Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla Será la presión o me ha subido la bilirubina Y me entró la calentura y me fui poniendo blanco como bola en la talía Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos, le vengué y me dijo ¿Qué le pasa atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sal está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el nágar al bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no quieren anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que los tetos con fiesta de fiesta Que los rayos en ti se fundieron Y que el suero ya es el sol para endulzar el café Y que el otro background se volvió Tampoco en un extremo… LA VERBÉNICA Música La apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta Y le dije, ¿qué hago princesa? En un papel de receta me escribió muy dulcemente Como siente atleta Me acarició con sus manos de ben gay y siguió su destino Y oí claramente cuando digo a otro paciente Tranquilo, obvia Bajé los ojos a media hasta y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El Niágara en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel No me digan que las pinzas se desvieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos aquí se pusieron Y que el suero ya se usó Para endulzar el café Y que el control de receta Y que el control de receta Y que el control de receta No me digan que no me va pariendo No me digan que no me va pariendo No me digan que no me va pariendo Que le falta dolor No me digan que no me va pariendo Que le falta dolor No me digan que no me va pariendo Que le falta dolor No me digan que no me va pariendo No me digan que no me va pariendo Que le falta dolor No me digan que no me va pariendo Que le falta dolor Gracias por ver el video.